Aunque me muera de amor, me prohibí verte Aunque me duela la piel, voy a mostrarme indiferente Porque yo quiero saber, si es verdad que me quieres Si todo lo que te doy, para ti es suficiente Es una prueba de amor, lo que yo quiero decir Saber si sufres por mí, y si te faltan mis besos Es una prueba de amor, después me voy a entregar Hasta sentir todo el fuego en mí, cuando me empieces a amar Te quiero y porque te quiero, debo estar segura Que soy el pan de tu amor, y tú mi amor, me lo juras Es una prueba de amor, lo que yo quiero decir Saber si sufres por mí, y si te faltan mis besos Es una prueba de amor, después me voy a entregar Hasta sentir todo el fuego en mí, cuando me empieces a amar Es una prueba de amor, lo que yo quiero decir Es una prueba de amor, después me voy a entregar Hasta sentir todo el fuego en mí, cuando me empieces a amar